Cuando el camino iba mal Me valió, no quise el freno Nada parece cambiar Lo bueno empieza a ser menos mala vida Mala vida la mía Que alguien me ayude a salir de lo yo Soy buena persona, más nadie oyó Mis plegarias fueron varias Pero nadie está pa' mí Nadie está pa' mí No me den amor, yo no vine para amarte Tequila con limón, hoy yo quiero emborracharme Mala vida que me di No encuentro la salida, creo que me quedaré aquí Y no sé qué es lo que me va a pasar Pero sé que este camino termina mal Yo me la paso extrañando a los que no están Pero sé que algún día los podré mirar Me pasa todo lo que no pensé Y lo que busco no encuentro, yo ya lo sé A quien me quiso, no quise, yo le fallé Y a quien más me falló fue quien yo amé Cuando el camino iba mal Me valió, no quise el freno Nada parece cambiar Lo bueno empieza a ser menos mala vida Pa' la vida, la mía Oh no Que alguien me ayude a salir de lo yo Soy buena persona, más nadie oyó Mis plegarias fueron varias Pero nadie está pa' mí Nadie está pa' mí Me encuentro encerrada y no pienso escapar Solo quiero más, estoy un beat pa' grabar No importa lo demás, mientras todos se van Yo aquí me quedo sola a punto de explotar esta magia Ya sé que todo duela un poco menos Y no falta nada más que solo el aire Y no creo que pase, soy de otra fase Donde no vive aquí el que solo nace Apto el que se hace De caídas y golpes Sin perder balance Sin perder balance Pasé lo que pasé con la frente en alto Y con los pies bien claro Puestos en asfalto Puestos en asfalto Puestos en asfalto Cuando el camino iba mal Me valió, no quise el freno Nada parece cambiar Lo bueno empieza a ser menos mala vida Mala vida Mala vida la mía Oh no Que alguien me ayude a salir de lo yo Soy buena persona más, nadie oyó Mis plegarias Fueron varias pero nadie está pa' mí Nadie está pa' mí Mala vida la mía Ella No Gracias.